Dice que llego tarde, sí que llego más temprano, llego once y media y sabe que me quedo hasta las siete y cuarenta para que no digan mentiras y luego le venía yo a ayudar venía a las ocho de la mañana aquí a venir a limpiar o que no, perfecto Julio, sí, ¿verdad? Él sí me apoya y dice que no las trae contra mí pero sabe, es el... ¡Calla, batalla! A las ocho de la mañana es lo que viene es durmiendo porque toda la noche estás viendo muñequitos en el canal cinco Estoy viendo muñequitos porque su nana se quedó dormida y pues ya no le pude hacer la tarea y dice que estoy viendo muñequitos en la telera pues claro que no, estoy viendo películas o haciendo mi tarea bueno, dices que yo sí la hago, pues la verdad sí no se vayan a chivear, no, joder usted es el portero ideal para acá de la Valerio Trujano ok, no, carnal, venganse para acá, vamos a pistalear corre a don Joel, pásese para acá dale, dale no más para que veas que soy respetuoso me rimo pues junto a ti para que me digas cuál es tu dolor si yo siempre te dejo entrar pero nada más que a la primera hora pues ya después de tu hora ya no te puedo dejar entrar lo siento, mijito chulo me hizo feo, me hizo feo me hizo feo de los jovenes, esto es la rifa pon su life, pon su life no voy a ganar a mi crew ya, 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 eso es todo buena gracias 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 gracias